hola ms lord how are you hello how are you miss very good nice nice i'm good you're always early thank you thank you thank you miss vamos a decirle a estos chicos nadie está conectado sí verdad me dijo que sí verdad sí ya me mandaron el mensaje de la encuesta sí vamos a seguir hasta el otro año o hasta cuándo va a empezar el otro módulo pues fíjate que está una fecha tentativa tentativa verdad para la otra semana pero siempre se les confirma ya tú sabes verdad que siempre es así entonces vamos a esperar y espero vea yo espero que empecen en comida continúen vea el otro el otro cómo se llama módulo de lunes si no pues vamos a esperar pero yo creo que es el lunes ya ni yo hago malas cuentas a veces sí cabal sí pero siempre recuerda que como hacemos nuevos grupos y todo eso entonces es tentativa ajá pero ok i'm sorry pero cómo se llama así que yo creo que sí ojalá 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 porque si vea pero salen cabal con antes de navidad sí y es hopefully hopefully y usted la vamos a tener todavía en el otro sí sí en el otro módulo sí sí ahí sigo yo todavía así es que hasta sí bueno ahorita sólo sé que sí va que si continúo yo ojalá que todos continúen porque varios se han salido y me han dicho que no que van a seguir ah de verdad así bien raro como varios les han cambiado el horario a veces ajá ya that's bad hello miss yamana sí por eso oh my goodness ok no problemis yamana hello miss el voy a poner un ratito de ahí de oyente entonces hello miss rebecca are you oyente miss rebecca hello mr giovanni hello good evening good evening mr how are you where are you mr you're like uh good but i am sorry mr tired monday is bad i feel you mr i i feel you i feel you it's the worst day of the week ya el viernes ya es como que ah thank you the lord gracias hello miss everybody is going to be oyente today why what is happening why are you only oyentes let me ask oh okay mr will okay hello mr oh mr you're working okay so let's get started then okay so let's start with today's class so today it is well continuing with english for program this is basic model number two my name yeah one more time is lisa rosmina prado martinez and today it is monday october 3rd 2022 okay and so uh this is unit number four tech support uh and then we are going to continue okay we only have today and tomorrow to finish it right today we are going to learn how to make informal requests so we will be able to make sure you will be able to use ken for informal requests uh so we have a you can see you will be able to use ken for informal requests u in the world a few miles a few miles a few miles in the world Before we start, hello, Mr. Ever. Hello. Hello, Miss. Good evening. Good evening. Hello, Miss Karen. Welcome. Hello. How are you, Miss? Very good. Nice, nice. Okay, so as I told you, we are going to continue with this class. The first activity that I have is called Missing Game. Okay, what are you going to do? We are going to work together. You are going to look at some pictures. You are going to say what is missing and you are going to do your best, as always. Okay, vamos a empezar con esa actividad que se llama el juego de lo desaparecido. I don't know how to say it. Okay, but what are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver unas imágenes y por un minuto y van a ver en la siguiente imagen algo ha desaparecido y ustedes me van a decir qué es lo que ha desaparecido. ¿Me hizo una consulta? Sí, señor. Bueno, nos mandaron ahí en el que había terminado el módulo, pero a veces pueden trabajar en una forma rápidamente pesada en la cuarto, en la cuarto de la, ¿cómo se le dice? ¿El cuarto? Porque ya pasó. La cuarta parte, no sé cómo sería. La cuarta. Terminamos hasta las tres, pero no. de las actividades, de las clases. Sección 4, sí, hasta la sección 4, la tenían que haber terminado el día viernes, por cierto. Yo sé que algunos... Sí, eso les iba a decir ahorita, bueno, después de las actividades, de las dos primeras actividades, a decirles iba de que pueden todavía, si no lo han hecho ahora, ok, ahora más tardar, porque, bueno, y también mañana, pero es que mañana, I don't think so, tiene que ser ahora, porque ya mañana las notas ya tienen que ser, o sea, outdated, ya actualizadas, entonces ahora pueden finalizarlo, yo mañana en la mañanita, temprano, pues yo ya tengo actualizados sus notas. Lo otro es que, bueno, y de hecho en el grupo les voy a escribir un ratito, que por favor mañana sin falta todos se conecten, ¿por qué? Porque mañana es el día de la encuesta. La encuesta recuerden que es muy importante, ya sea para ustedes, como para mi persona y la clase, entonces necesito que sí estén presentes el día de mañana, ok, sin falta. Ya le puedo escribir en un ratito, como les dije, en el grupo, para que no se les va a olvidar, porque yo sé que algunos, pues, hoy no van a poder estar, pero mañana sí, por favor. Hola, Braulio, bienvenido, señor. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás, señor? Muy bien. Muy bien, bien, señor. Ok, ¿hay otras preguntas? No sé si hay alguna otra duda o pregunta. ¿Quieres, preguntas? Ok, wait a second. Ok, so as I told you right now, we are going to do this activity, como les explicábamos, hacer esta actividad que se llama The Missing Game, o lo desaparecido. Van a ver una imagen primero y después en la siguiente va a ver algo que ha desaparecido. Aquí, presten atención a todo lo que aparece ahí, ¿verdad? Ok, presten atención, pay attention, pay attention. There are many things around there, there's a TV, there's a wipe, a board, a water, apple, books, backpack, ok. So, en la siguiente. ¿Qué había en la parte de arriba? Let's see who remembers. No me fijé. Who remembers? ¿Quién se... ¿Ah? Repite, repite. No, because... ¿Cómo se le llama? Books. No, no había books. Era como la pelotita que tienen de todo el mapa del país, que no recuerdo cómo se llama. The planet. Planet, ok, let's see. No, it was... Uy, güey. Sí, esa era mi. Era, yes, in this one era el planet. Very good. Era, no, no era un planet, era un mapa. Es un mapa, es un map, es un globe, para empezar es un globe, es un globo, globo del mundo, ¿ya? Y, o también se puede decir map, ok. Ahora, en la siguiente, ¿qué falta? Let's see what is missing. Esquadra. 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 Esquadra, güey. I don't know how to say esquadra, like for real. I don't know what's the correct name. Let me see. Esquadra, yeah. You need to put it on your rule. Esquadra. 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 Let me write it for you. No, no, no. Es ese un esquadra. Así. Cuadra. Ok, very good. Thank you. Let's see next one. What's missing? ¿Qué falta? El TV. TV. El TV. Ok, let's see. Yes, what's missing? Backpack. Backpack. Yes, very good. Let's see next one. What's missing? Book. What about the other ones? What are you using? Book. It's a books. What about the next one? What is missing? Basket case. Basket case? It's a bin. Bin. A trash can. A trash can. Un basurero, ¿verdad? Es un trash can. O un bin. Ok. Cualquiera de las dos formas se le puede decir al basurero. Ok. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. What's missing? Boy. Boom. Yes, very good. It's a bowl. What is missing? What is missing? What is missing here? It's lalfongo. Yay. It's a rope. It's a rope. It's a rope. Let's see next one. What is missing? What is missing? Computer. Yes, it's computer. What about the next one? Wait, wait. What's missing here? The chair. Let's see. Yes, it's the chair. Next one. What is missing? What about this one? El desco chair. The teddy bear. Hello, mister. Ok. Yes, it's a teddy bear. What is missing? Hello, mister. Clock. The clock. Yes, it's the clock. What is missing? Lights. Oh, no. No, no. Yes. No, it's not the light. Es como el... La carpeta que baja para proyectar. Exactly. Exactly. ¿Cómo sería el nombre? Eso sería... Wait, I'm checking. No sé ni cómo se llama en español. Se llama como slide. Pantalla. Le decíamos. Ajá. Yo también le digo... Cortina. Cortina. Cortina de qué? Cortina de proyector. De proyecto. Ya lo he visto yo porque estuve buscando proyectores, pero no me acuerdo. Pero proyector carting, no. Hasta lo vamos a volver a buscar aquí en proyectores. En Amazon. En Amazon, estuve buscando un projector. Un projector. Y déjame decirte que el nombre es... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No me acuerdo. Wait. Vamos a ver si es verdad que es cortina. Sí, es una cortina en el screen. No. Oh, yeah. Wait, ya me lo puedo decir. Sí, sí. So, the name for this is... Cortina screen, ¿ok? Porque es una pantalla. Es un... ¿Cómo se llama? Una pantalla, pero de cortina que se puede subir y bajar, obviamente. Ok. Very good. What's missing? Water. Water bottom. Yes, it's a bottle of water. Next one, what is missing? Apple. Apple. Yeah. It's an apple. Yes, only one, right? What's missing? Eraser. It's a nail. Eraser. Yes, it's an eraser. Very good. Ya nos miré a trino. Very good. Oh, my goodness. You're good. Very good. We're remembering the things that were in the classroom. Okay. Hello, mister. Welcome. Hello, hello, mister. Hello, mister Wilber. Good evening. Good evening. Hello, miss Diana. Miss Diana parece que también me dijo que iba a ser de oyente. ¿Cuántos oyentes today? What happened? Bien, para mañana, por favor, I want you to be here. Por favor, si necesito que estén acá, porque recuerden que tenemos la encuesta. La encuesta es muy importante, tanto como para la clase, como para mi persona y como para ustedes. Así que, bueno, para mí, en mi caso, porque por insaford. So, it's very important for you to be here, please, tomorrow. Okay. And so, let's move on. And the next activity that I have for you right now, it's a little bit of mimics. Okay. This mimics, we are going to do it using COD. That is the topic that we were studying on Friday. Okay, okay, vamos a utilizar el COD, que es el tema que estuvimos practicando el día viernes. El COD, for what do we use COD? ¿Para qué utilicemos el COD? ¿Quién me quiere decir? Volunteer, volunteers. Raise your hand. Only one, please. ¿Para qué utilicemos el COD? Thank you, Mr. Everett. Tell me. Yo no estuve el viernes, pero verdad que ese sería podría, ¿verdad? Exactly. It's podría. Okay, it's... Or malpedir. Exactly. It's a formal petition or request. Okay, para solicitudes formales. Okay. So, right now, I'm going to send you to some of you questions. Okay. Le puedo mandar así unas preguntitas. So, a cuatro. Not every... What happened, Mr. Peralo, with your camera? Mr. Wilber Beltran, what happened with your camera? Okay, let me start with Mr. Giovanni. Mr. Giovanni, ¿se me... Hola. Hello. Okay. ¿Qué pasó con la cámara? Es que se me arruina por rato. Se me arruina por rato. Ah, el gato no aporta. El gatito lo vengo... Cuando se está dormiendo, se me arruina. Ah, ah, without coffee, Nora. A ver... El teléfono es de mala calidad. No problemes. Esa es una pupusería, Shelly. Brinzo Pupusa. Brinzo Pupusa es tu de clase. Ah, okay. Gran publicidad. Es pupusería eso, ¿no? Se ve como otra cosa. Un cafecito para Braulio. Sí, sí. Thank you, thank you. Exactly. Okay. Let's do some practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. Les voy a enviar una oración y la van a hacer la mímica, ¿okay? Eso vamos a practicarlo con tres personas, ¿okay? Cool. Utilizando el cool. Remember, cool. No soy buena para las mímicas, teacher. No, no se preocupe. Me dice, vamos a empezar con Mr. Giovanni. Usted va a adivinar, ¿okay? Mire, eso de la clase del viernes. Solo quiero ver cómo es lo que hacemos. Okay, okay. Nosotros hablamos con el cool, ¿verdad? Cool, cool, cool. Cool, es otro. Yes. Lo puede escribir. Claro, claro, ya vamos. Cool. Cool. Cool, cool, uh-huh. Ya les pongo. One second. Mr. Giovanni, you may start. Uy, no tengo pizarro. Mr. Giovanni, are you ready? Wait, wait a second. No, estoy. Wait, wait, wait a second. One second. Here, Mr. Here, Mr. Este, así es. Mire, el tema del... Hey, el día viernes. Hello, Miss. Hello, Miss. Let's see. How are you? I'm fine. Okay, great. Thank you. Okay. So, Mr. Giovanni, usted va a hacer la mímica no speaking. Remember, no speaking, just mimic. Okay, so only maybe move your lips, uh-huh. Cuando vamos a nosotros adivinar, vamos a decir la oración así en inglés, me imagino. Exacto. Y también recordemos que este es una pregunta. It's a question, okay? Not a center. The question. Ajá, the question. Okay, Mr. Giovanni, you are ready. Tell us, what is it? Move your lips. Could you lend me your notebook? Hmm, casi, 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 casi. Similar, similar. Could I borrow... Could you borrow me? Your notebook? Your notebook? No, no, notebook. It's something else. Computer? No. Can I borrow your book? Me. Yay! Pero casi, le faltó una palabra, pero yes, very good. Could, could I borrow your... Could you? Ajá. Ah, could you? Ajá. Yes. Could I borrow, oh no. Es que puede ser, could I borrow, could you? Ajá. Cualquiera de los dos se puede decir para solicitar algo. Could I or could you? And... Could I borrow your book? Exactly, very good, excellent, thank you, nice, nice. Okay, let's go with next one. In this one, me va a ayudar Mr. Wilbert Beltrán. Yes, yes, y le hace, why no, yes. Así practica Mr. Bien. Okay, ahorita se le voy a enviar el mensaje para que haga la mímica. Que le pregunte a Wil si le puede llevar un café. No, I don't think so. Okay, there, Mr. Wilbert Beltrán. There, that's the sentence that you have to do. There you have it. No le puede, no puede, no voy a poner el micrófono, solo puede ser la mímica, recuerde. Ago va. Muy poco. Ajá. No, I do it there. Okay. Me estoy comiendo. No, 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 mute, 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 mute. Te voy a silenciar. Okay, there, there, thank you. Okay. What is it? What is the request that I did? Watching TV. No, but what's the question? Could you see the... Could you? Could you see the... Watching TV. Could I... Could I watch TV? Could you watch the TV? Could I... No. Could I? No. Could you? Ajá. Could you? Could you watch TV? Watch TV? Yes. Could you watch TV? Yeah, it's basically, could you watch Netflix? But yes, that's perfect. Thank you. Nice, nice. Good job. And those corazones. And if you can send it to Mr. Kahn. I don't know. Yeah. And the corazones. Yeah. Yeah, exactly. You can send more. Yeah. You can send it to Mr. Kahn. You can send it to Mr. Kahn. Oh my goodness. I'm sorry, Mr. What? What? None. Okay, let's see with Mr. Ever. Mr. Ever, you're the last one, okay? And the sentence is this one. Okay. Okay, let's go, Mr. Ever. That's your sentence, right there. Could I eat? Could I eat? Could I eat that? Could I eat with you? Could I eat that? In the class. Ah, cool. Yeah. Could I eat in the class? Yes. In the class? Yes. Could I eat in the class? Yes, sure. Remember that you can say yes, sure, or no. I'm afraid you can't, okay? Remember that those were the answers, okay? Now, before we continue, let me do a 10 in section, okay? Vamos a hacer a sesión de asistencia. Por favor, digan presente. Braulio Enrique. Present teacher. Carolina Tatiana. Diana Elizabeth. Present. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Karen. Presente. Thank you, Miss Lorena Hidalia. Venido. Miss Luis, Miss, Mr. Luis Alonso. I'm sorry. I'm sorry. I don't know me dijo olvido. Oh, I'm sorry. Thank you, Mr. Medzi Sofía. Presente, Miss. Thank you. Let's see Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Arias. Stephanie Yesenia. Presente. Thank you. Wilbert Enrique. Presente. Wilfred Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Okay. Now, let's go and continue. Vamos a continuar. Y como les comentaba al inicio de la clase, pues vamos a estudiar ahora. Bueno, el viernes empezamos, vea, con esto de lo de cómo hacer una solicitud, ya sea formal e informal, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso y nos vamos también a hacer un poco de más práctica en el can, que es de manera informal que les explicaba. Un segundo, quiero ver. Un segundo, quiero ver. Okay. So as you can see here, I have a request. When you make a request, cuando hacemos un request, les decía que podíamos utilizar el could I, could you, sorry, could you, y también podemos hacer can I y can you, okay. Eso recuerden que es request, solicitud, o sea, usted está solicitando, pidiendo algo, pues, prácticamente, entonces por eso es que se hace solo con esos sujetos. Please pay attention because after we are going to do the practice, okay, por favor, presten atención porque después vamos a hacer prácticas. So we are going to listen to the explanation and then after I'm going to ask you for an example, okay, después de que escuchemos la explicación les voy a pedir que, por favor, me hagan una oración. Let's go. Here we have the things that I was saying, lo que les estaba diciendo, tenemos ahí una pregunta. Can I borrow your book? Y dice, a request is when you ask for something. Una request es cuando solicitas o pides algo. Y tenemos de dos maneras, formal e informal. Here we have the first one, aquí tenemos la primera, la informal. Y here we have a question. Y ahí tenemos una pregunta. Can you help me to read, please, Mr. Braulio? Can I borrow your book? Yes, thank you. And then we have the formal. Can you help me to read the formal, please, Mr. Wilbert Beltran? Can I borrow your book? Can I borrow your book? ¿Cuándo utilizamos el can? El can lo vamos a utilizar, ya sea con nuestros amigos, le decía friends, family, and relationships, okay? Y el cool, el can con familiares, amigos, verdad? Ya, básicamente eso. Y el cool lo vamos a utilizar con nuestros jefes, personas que acabamos de conocer, okay? Porque no vamos a hablarle con el can, okay? Never, never, okay? Then we have the next one, it says, wait a second. We are often informal, oh, que aquí dice, with family and friends, and we are usually formal with everyone else, like teachers, doctors, and people we don't know very well. Con personas que no conozcamos tan bien, vamos a utilizar el CUR, okay? Para solicitar algo, remember, always that, okay? Then let's move on, questions so far? Bueno, solamente que, pero en el cool, el bol, ¿cómo sería en español? ¿En qué? O sea, siempre es como, cool, hay, es como siempre puedes. Exactamente, siempre puedes, los dos significan puede, Mr., los dos. Entonces, digamos, digamos, ajá, los dos solamente quería, por decirlo así, es como que el otro, hey, podés. Ajá, exacto, esto sería, hey, podés, y el otro sería, podría, ajá, podría. Podría, ajá. Cool, hay. Y siempre sería, cool, hay, es como que podría, que solo, o sea, como que ciego. Ajá, exacto. Cool, hay, ajá, que sabemos que el hay, en español no sería, pero tiene que referirse a que cool, hay, sería, directamente para mí, o. Exacto, en el caso de cuando utilizas el, vaya, en el, voy a irme a la pizarra. En el caso de que utilices, cool, hay, es como que tú estás diciendo, yo podría, yo podría ver televisión ahorita, cool, hay, o cuando pedís ayuda de alguien más, cool, you, ok, vamos a ese, a ese, Ok, se bien, entonces ¿Puedo decir que podría yo? Ajá A ver, por ejemplo, con el ¿Puedes tú? Por ejemplo, a ti yo te puedo pedir ¿Puedo decir que me hagas un favor a mí? Entonces, ¿puedo decir que me hagas un favor a mí? Y me puedes decir Solo así podemos contestar Sí, claro O I am afraid I can't Les dije que podríamos decir Esa es una de tantas respuestas que podemos dar ¿Ok? ¿Puedes brindarme algunas pupusas, Mr. Wilfredo? Sí, claro Oh, gracias ¿Mr. Braulio? Ya le vamos a explicar la otra, permítame ¿Mr. Braulio, dígame? Ah, teacher, y en esa oración Pregunta ¿Cómo sería la pregunta? ¿Could you bring me some pupusas? ¿Podrías cocinarme pupusas o traerme? No, ¿qué significa? O traerme pupusas Exactamente ¿Me podrías traer algunas pupusas por ahí? Bring, bring es traer Sí, recordemos eso Ahora con el Ken o con el Kurai Vamos a poner Kurai Yes, quiero ver aquí levanto la manito Mr. Ever, tell me, mister Y si no, ¿cómo contesto? No, vaya, en ese caso Les decía de que solo esas son las dos maneras Para responder con el Kuri y con el Ken ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una Solicitud Este ya son ya conversaciones Vean, no es como una respuesta específica ¿Ok? También se acuerdan que les enseñamos otras respuestas Y que también se las, de hecho se las mandé ahí en el grupo La voy a volver a A reenviar No, pero digamos que si yo no puedo hacerle el favor Ah, ahí estaba I'm afraid I can't Ese sería Ojo, también puede decir Sorry, I can't ¿Qué más? ¿Cómo podrías negar algo? Vamos a ver Sorry, I can't No puedo ¿Qué más podrías decir? Sorry Lo siento I'm sorry Ok Lo siento Ajá I'm sorry Ajá Y ya estás negando O sea, si tú te acuerdas de otras maneras de negar Perfect Ok El otro con el curai El curai que les estaba diciendo Vean, curai es cuando ya yo estoy pidiendo En el otro, este Como les digo Por ejemplo, yo estoy pidiendo un día de receso ¿Could I take a Take One day off? Ok ¿Podría tomarme un día Un día libre? Le pregunto yo a mi jefe Y me dice Yeah, sure O me dice I'm afraid O me puede decir I'm afraid You can't Aquí sería Tú no puedes tomártelo Ok Y ese se puede responder Digamos I will think Exacto Sí, se puede Claro, mister Very good Sí, porque esta es una Estas preguntas Como son solo de request Puedes dar Es una respuesta abierta Pues Entonces puedes decir De todo lo que sabes del inglés Que hemos aprendido en este momento Puedes utilizar So puede ser I will Or I think about it I think About The day of The day Of Ok Very good Good idea Buena idea Entonces aquí están Yo estoy solicitando algo O tú También le pides a alguien Que haga algo por ti Con el You Cuando utilizas el You Y con el I Es para ti Ok Let's go Yeah Teacher Y normalmente Cuando Cuando Leemos por ejemplo Un libro en inglés En la gramática De inglés ¿Cómo lo vamos a encontrar? I I Can O I Will Si es formal Va a ser Cool, mister Si es un libro Porque yo ya los Encontro Yo ya he leído así Libros Juveniles Podríamos decir Y Siempre encuentro Los dos Can Y Cool And so Yeah Both of them Los dos van a encontrar Ahora Cualquiera de los dos Ahora bien Si es ustedes Que lo van a utilizar Con sus Por ejemplo Que llega algún Algún Americano Van a utilizar el Cool Ok No vamos a utilizar El can Ok Aquí tengo algunos ejemplos Ya vamos a hacer más Don't worry Can you help me To read This one Please Uy 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 ¿Qué hice? Ms. Flor Sí, miss Ok Can you read Please This This Sentence This Question Sorry Can I borrow Utencil Yes Thank you Yeah Sure Let's go Mr. Wilbur Beltran Can you give Me a quarter Very good Can you give me A quarter Mr. Can you give me A quarter Quarter Una quarter Ah Can you give me A quarter ¿Cómo sería? Yes Sure Or I'm afraid Sería Yes Sure Or No I can't Exactly Ah O podría ser También Digamos Eh Por ejemplo No I can't I have One Dollar Ajá Exactly Exactly Very good Mr. Exacto La cosa acá Es dar explicación Ya sabemos Bastantes cosas Entonces No es necesario Que tienes que responder Con lo que empieza La pregunta Como anteriormente Yo les comentaba And let's go Another one Can you help me Please Mr. Giovanni Can they bring A pizza Can they bring A pizza Can they bring a pizza Yes Sure Oh Great Let's go Miss Yomara Hello Miss Hello Miss Good evening Good evening Good evening Miss Okay Here Can she Go to the mall Ajá Yes Yes Sure Yes Sure Okay Where What mall Miss Metro centro Okay Miss Metro centro Thank you Let's see Next one Help me Please Mr. Luis Okay Uh-huh Thank you Can we Practice English Uh-huh Can we Yes Sure Nice Let's see Miss Karen Okay No I'm sorry Miss Okay Let's go And do a little bit Of practice Vamos a hacer un poquito De más preguntas Con el Can Porque pues solo Las hemos notado Pero no hemos hecho Nuestras propias oraciones Can Vamos a empezar Primero con el You Okay Después nos enfocamos En el I Can you Es cuando yo Estoy pidiendo A alguien más Que haga algo Por mí Estoy solicitando Recuerden que Esto es Familia Y amigos Friends Okay For example Yo le digo a mi mamá Alcánzame un plato Un vaso Can you Bring me A cup Una taza Y ella me va a decir Yeah, sure Oh, me va a decir In the negative form But in these ones Wait I don't remember How Can we answer I can't I think it was Sorry Sorry I can't I think it was the answer But it goes I don't remember Oh, yes Here Oh, no problem No problem No problem Oh Sorry Sorry I can't Okay That's the other way To answer Sorry I can't Yeah, sure O tal vez le dice Y por qué no My boss Why you don't go to the kitchen Okay Maybe You can't answer like that Porque dice ¿Me podría saber una taza? Sí, seguro Yes, sure O sorry I can't Y así la respuesta Que usted dio ahorita ¿Cómo sería? ¿Y por qué no vamos? Ah, lo sería así Why Oh, why You don't go Oh, why Ajá Why you don't go Eso es Ajá Why you don't go Más cercano Why you don't go Yo le contestaría Ah, no No, porque No zampa la chanca A ver No, 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 no Tenemos que hacer caso Can you For example A un amigo le dicen Can you Borrow me Borrow me A A dólar Okay Le dice un amigo ¿Me prestas un dólar? Prestar Es Barrow O lend Okay Barrow Es que se lo van a devolver Y lend Es que no va a volver Okay El otro es lend me Que esa es la diferencia Lend me Es como que ya no va a regresar Y el borrow Si Se lo tienen que devolver Entonces le dice Yes Sure O pueden decir Sorry I can't Okay ¿Qué otra cosa pedirían Prestados a sus amigos O familia Vamos a ver Can you El carro Ah Can you do Can you tell me in English Mister Can you Car Can you Pero como prestar ¿Cómo se decía? No recuerdo How do you say prestar Lo acabo de decir Barrow Exactly Can you borrow me The car Can you borrow me the car Mister Luis No I'm afraid I can Exactly Very good I can Miss Karen Can you borrow me the car Can you borrow me the car Can you borrow me the car He's got it He's got it He's got it What about Mr. Giovanni Can you borrow me the car Sorry That's not possible Oh very good answer Nice What about you Mister Ever Can you borrow me Your cell phone No I can't Okay Very good Okay Recuerden que estoy pidiendo a alguien más Que haga algo por mí Pero ahora Yo solicito algo Como por ejemplo Miren Yo le pido a mi hermana Can I Can I sleep in your house Can I sleep in your house Ya me echaron de la casa Can I sleep in your house Y le puede decir Yes Sure Yes Sure O le puede decir No I'm afraid You can't Okay Y ahí miren Noten el cambio En el anterior era I can't Y en esto Como tú estás solicitando Algo Entonces tienen que decir You can't Okay You can't For example Le puedo decir yo A mister Let's see Mister Giovanni Wait I am sorry Miss No problem Mister Giovanni Can I Drink Your water Hmm Can I drink Your water Repito Can I drink Your water Yes Yes Sure Oh great Thank you Mister Luis Can I Use your cell phone To make a call Yeah Yeah sure Oh great Thank you Let's see now Miss Flor I know Mister Mister Luis I know Mister 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 Thank you Can I Can I Use your TV To watch TV Yes sure Oh great Mister Braulio Are you there What Can I use your Can I use your bathroom Can I use your bathroom Yes sure Exactly Yes sure Yes sure No sé si me quiere prestar el paño Can I use your bathroom Llamalo Yes sure Yeah No me lo quiere prestar Ya vieron Lo pensó mucho Mi Xiomara Es bien malo Mi Xiomara Can I Can I Can I drink a cup of coffee Can I drink a coffee Yes sure Ah thank you Okay so like that It's basically Solo pues Así es básicamente Thank you So Let's see Next one What are we going to do I want to see What do we have next One second Y el otro que teníamos Esos son los dos últimos Verdad El anterior Era Quien se recuerda Cual era el anterior Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien se recuerda Que era muy formal De hecho Ese es Mucho más formal Que los que hemos estado bien Would like Would like Exactly Very good So let's go now To the Manual Okay So Wait a second Okay In the manual Here we have Do you ever make requests Do you ever make requests For the ones here Do you Or no Like do you ask For things Ustedes piden cosas A otras personas Like for example For me Yes All of the time I need them Okay Because it's not Yes Pencil Pencil What else Cell phones Maybe No Bread Ah A sweet bread Yes Delicious Nice Mr Water Sugar Coffee Coffee Ah Very good Or maybe Toilet paper Right Bueno In my case Yes Medicine Medicine Okay Very good Mister Ahí sí Verdad I'm just kidding Mister That's okay Exactly Ese es otro request Que pueden hacer Se me habían olvidado Miren So sorry Pueden hacer requests To your couples Okay To your partners Okay Como En ese caso Pues utilizarían el Can A sus parejas Verdad Now Here We have A little Conversation We are going To practice We have Max And we have Joe Can you help me To do this Conversation Please Mister Luis And Mister Giovanni Mister Luis You are Max And Mister Giovanni Is Joe Okay One Two Three Go Hello This is Max From Tech Support How can I help you Hi Max My name Is Joe I work For Pete Punto Com Dot Com We received The new printer And I need Help setting Sub In App Could you Help me Please No problem Joe Could you Tell me The model Let me Check Can you Hold A second Please Oh It's A Multi Page MX And There Okay Okay First Make Make Sure That The power Cord Is Plugged In All Right It Is Can You Tell Me What I Need To Next Please Second Check That The Installation CD Is In The Tray And Third Once The Menu Appears On The Screen Please Don't Complete Stop Very Good Yes As You Can See Throughout The Whole Conversation They Are Asking For Things Like Could Not Not During To To The Lecture Solicitan Cosas Like Oh Me Dices Cual Is El Modelo Me Podrías Ayudar Podrías Esperar Un Segundo Okay Podrías Decirme Qué Hacer Después Y Algunos De Los Clientes Le Van A Decir Eso A Ustedes Like American People Could I Drink Two Peels Okay Me Podrías Tomar Dos Pastillas Could I Drink Two Peels Okay O Could I Take It Eight Hours Every Eight Hours Me Podrías Tomar La Pastilla Cada Ocho Horas Right That's The Maximum I Guess Creo Que Así Es El Máximo No I Don't Don't No And So Many Others Now Pero Una Consulta ¿Quién Es Que Pero Pero Por Ejemplo Joe Le Habla Con Max Can You Help Me Y Max Le Dice I Can Help You Entonces Si Fuera Max Se Puede Ser También Por Ejemplo How Could I Help Sí Se Puede ¿Cómo Te Podría Ayudar Ajá Siempre Ajá Porque El Otro Sería Como Tú Decís How Could I Help You Así Ajá 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 Y se Puede Yo soy De Persona Cliente Mira Ayúdame Con esto Puedes Ayúdame Con esto Ok Yo puedo Ayudar Ah Ajá Muy 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 Con 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 Exacto Exactamente Y para Eso Básicamente Que Ustedes Por eso Les Digo Mientras Ustedes Están En La Farmacia Ustedes Solicitan Cosas O Donde Sembra Solicitan Cosas En La Casa En La Farmacia En El Bus Que Le Den El Vuelto Ok And Then What Do You Use Could Or Can Ok En Este Cas Vamos A Ver Más Abajo Teníamos Una Practice Wait A Second Ok He Says Number One What's The Question For Number One You Tell Me What The Model Is Is Good Or Can Who Remembers ¿Quién Se Acuerdo Good Exactly It's Good Number Two It's Good Or Can Can You Exactly It's Can Very Good Thank You Can You Describe The Problem Please And Yeah Wait A Second Okay Now Here We Have A Little Bit More Of The Explanation That How To Use Could For I'm Sorry For Polite Informal Request We Use Mother Ver Could Utilizamos El Could Cuando Es Recuerden Más Educado Más Formal Una Solicitum Más Formal El Orden De La Pregunta Siempre Va A Ser El Cur Más El Sujeto Más Un Verbo Okay Y A Veces Un Complemento Y Aquí Tenemos Algunos Ejemplos Can You Help Me To Read Please Mr. Ever Could You Write This Report Please Yes Very Good And Could You Deliver This Letter Today Please Exactly Está Pidiendo De Manera Muy Formal Que Hagan Que Escriban El Reporte Y Que Entreguen Unas Cartas Por Ahí Now That's Formal And Then We Have The Informal That Is For Requests That Is Can And The Structure Always Will Be Y La Estructura Siempre Va A Ser El Can Más Un Subjeto Más Un Verbo Y Un Complemento And Here We Have Examples Help Me To Read Please Miss Yomara Can You Write This Report Please Can You Can You Help Deliver This Letter Today Please Exactly Thank You Yes Miss Huilpe Beltran Practice Wait A second Ya Me Vas A You That Okay Now What Are You Going To Do I Don't Know If You Have Any Questions So Far No Se Si Hay Alguna Duda O Pregunta Hasta El Momento Chicos Questions No Questions Okay I Think Mostly Practice Right Now Wait Give Me One Second Okay I Have A Little Bit Of Practice Okay Vamos A Hacer Un Poco De Practice But Is Speaking How Is This Practice Como Sería Esa Practice Dice Take Terms Give An Example Do Your Best Vamos A Todos Vamos A Tomar Un Turno Porque Tengo Muchísimas Cartitas Y Que Lo Vamos A Hacer Miren No No Cart Cards Little Cards Ya Ya van A ver Las Cards Que Tengo Virtual Cards Eso Y dice Acá En La Tarjetita Por Ejemplo En La Mía En La Que Utilice Ahorita Decía Esto Miren I Am Going To The Post Office Okay Yo Voy A Ir Al Post Office Entonces Yo Le Voy A Pedir A Alguien Que Me Compre Unas Stamps Y Le Digo A La Persona Could You Please Buy Some Stamps For Me Y De Ahí Me Contesta La Otra Persona Sure How Many Do You Need Okay Y De Ahí Continúan Si Quieren Si No Pues Así Lo Dejamos Pero Depende En Este Caso Como Yo Estaba Hablando De Que Va Para La Oficina De Correos Okay Yo Pedí Unos Unos Stamps O En Estampilla Thank you Miss Very Good Okay Let's See Next One Tengo Todas Estas Vean Miren Pueden Ver Por Ejemplo Yo Voy A Ir Al Banco I'm Going To The Bank ¿Qué Pedirían Si Van Al Banco Y Yo Le Digo A Mi No Sé A Mi Co Worker Could You Change This Twenty Dólares Be Twenty Dólares Bill ¿Me Podrías Cambiar Este Billete De A 20 Dólares Y Me Dicí Yeah Sure Que Cada Uno De Estos Quiero Que Elijan Tres Y Hagan Tres Solicitudes Okay Así Como Yo Por Ejemplo Yo Le Pedí Que En El Banco A Alguien Me Cambiara 20 Dólares Pero En Este Caso Como Esta Persona Casi No Conozco Utilice El Cool Pero Ustedes Pueden Utilizar El Can También Okay For These I'm Going To Give You Five Minutes So You Can Rhyme Solicitudes En El Trabajo No No Mister Puede Ver Lo Que Está Ahorita En Pantalla Mister Si Se Fija Ahí Dice En La Aquí Por Ejemplo Mire Permítame Voy a Voy a Subrayar Aquí Dice En La Oficina De Correo Aquí Dicen En La Biblioteca Aquí Dicen La Librería Aquí Dicen La En El Mercadito En La Tienda De Ropa Cada Uno De Estos Mister Es Un Lugar En Cada Uno De Estos Lugares Usted Puede Solicitar Cosas ¿Verdad? En La Cafetería Mire Aquí Está La Cafetería Puede Pedir Un Café Entonces ¿Qué Quiero Que Hagan? Que Escriban Tres No Sería Escojan Tres Lugares Y Soliciten Tres Cosas En Esos Lugares Ok O sea Por ejemplo En La Kitchen Cuando Están En La Cocina Que Solicitan Algunos Familiares Que Me Pasen El Vaso El Cuchillo Cosas Así Ok 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 And I Don't Know If You Understand The Rest Or Do You Have Questions No Se Elijan Tres Por Elegir Coffee Shop Kitchen And English Class Cuando Elijamos Los Tres ¿Qué Puedo Elegir Estar En La Cafetería Could You Bring Me Can You Bring Me Ok Eso Podría Sería Uno En La Coffee Shop Es Un Café Hay Helado Y Caliente Es Súper Rico Prueben Nunca Lo había Probado En Mi Vida Esta Es The Best In My Life Kitchen En La Cocina Could You Could You Bring Me No Could You Pass Me The Knife ¿Me Podrías Pasar El Cuchillo Dije Así Pass Pass Me The Knife Cuchillo Ok En La Clase Can You Can You Explain The Topic Me Podrías Explicar El Tema Can You Explain The Topic ¿Dónde La Vamos A Escribir En El Cuaderno No La Vayan A Mandar En El Grupo Please Just Write Them Down Escríban Y Después Vamos A Practicar Ok Primero Elijan Tres Lugares De Lo Que Están Por Acá Y Después Crean Las Preguntas Ok Three Request Tres Solicitudes Ok So Let's Work 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 I'm Going To Give You Five Minutes You Have Five Minutes To Work On This Ok Bye Si tienes alguna duda me dicen, ¿ok? Gracias por ver el video. 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 Can you bring me some snacks? Ok. Gracias por ver el video. Which one? Post office? Coffee shop? Ah, coffee shop. Can you bring me chocolate? Chocolate. 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 Ah, very good. Yes. Thank you. Let's go Mr. Ever. What place? Oh, yes. Oh, yes. Tell me, mister. Tell me, mister. Yeah. 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 No, no. No, no. 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 No, no. notaba diferente, sería, sería, no sé si ponerle el, you, will your phone number, could you give me your phone number? Ajá, entonces se le pondría give, give, porque ya sería, give me your phone number. Yes, exacto, así sería. Very good, Mr. Adonde sería el supermarket, me dijo, no? No, coffee shop. Ah, in the coffee shop, oh, nice, very good, good question. Let's see, Mr. Ever. Tell me, Mr., ¿qué lugares eligió, Mr.? I'm going to the zoo. To the zoo? Ajá, what else? Really, could you take me, take a picture to the lions? Ah, very good. Pero, ¿qué otros lugares eligió aparte de zoo? My kitchen. Ajá. Can you bring me a water glass? A glass of water. Yes, sure. What do you prefer, cool water or hot water? Mm-hmm. And? Hot water. Exactly. Thank you, Mr. Miss Daring? ¿Qué lugares eligió primero, Miss? Hello, Miss? Hello, Miss. ¿Qué lugares eligió por el momento? London. Oh, London. Wow. Ok, London. What do you have? Dos eran. Una, no, solo dime una. No, no, Miss. No me acuerdo. Can you or could you? No hiciste? Uh-huh. Uh-huh. Can you? Can you? Uh-huh. Uh-huh. Travel to London. Oh, very good. Can you travel travel to London? Travel to London? Travel to London. Amazing, Miss. Thank you. Let's see next one. Mr. Ruiz, which ones do you choose? ¿Cuáles eligió usted, Mr.? The coffee shop. Uh-huh. The kitchen and the supermarket. Okay. Can you tell me what's the question? What the request that you have for the supermarket? Ah, the supermarket. Yeah. Could you bring me some eggs? Ah, yes. Very good. Thank you. Let's see now. Miss Xiomara, Yamilet. Tell me, Miss. What places do you choose? ¿Qué lugares eligió usted? I'm going to a coffee shop. Okay. I'm going into the chicken and I'm going to the library. Library. Okay. And the questions. One question only, Miss. Solo una. Can you bring me a coffee, please? Exactly. Yeah, sure. Okay. Amazing. Ahora, preguntas, chicos. Questions, doubts, comments. El orden de la pregunta siempre va a ser sujeto. O, I mean, quiero decir, el could o el can, después el sujeto, después un verbo. Lo mismo con el can, mire. Can, sujeto y el verbo. Okay. Nothing different more. Okay. Teacher. Yes. Entonces, la oración que yo he hecho. La pregunta, dígame. La pregunta es, could you pay the loan? Estaría bien. Could you pay what? Could you pay the loan? El préstamo. Ajá. Loan. Se dice loan. Yes. Sí, 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 mister. Está bien. Could you pay the loan? Así. L-O. Pero se dice loan. Podrías tú pagar el préstamo. Ajá, exacto. Está bien. Bien, bien estructurada su pregunta. Oh, okay. Very good. Thank you. The loan. The loan. Ajá, loan. La A no se pronuncia. Okay. Yeah. Thank you, Teacher. No problem. Another question for the rest? Questions, questions. Okay, now, what are we going to do? Right now, we are going to work in groups, okay? Vamos a trabajar en grupos. Y vamos a hacer un role play. What is a role play? You are going to think that you are with your supervisor. Van a pensar que están con su supervisor. Y que ustedes le tienen que solicitar cosas. You could use can or could. Pueden utilizar el can o el could, okay? As you like. And then, what are you going to do? Oh. How are you going to do it? No, you cannot record it. You are going to write it down, the conversation. And then, after, you are going to do it here in the class, okay? Van a, este, escribir el guión. Porque cuando terminen de trabajar, pues, van a hacer la práctica acá. Mister, quiero ver quién era, que estaba de hoy. Mister Will, ¿ya puede participar? ¿O todavía no? Hola, hola. No sé, pero no he encontrado el micrófono. ¿Puedo o no? Sí, sí, está bien. Okay. ¿Y Miss Flor puede participar? Es que si no, para unirlos. ¿Por qué? Sí puede. Okay, great. Ahorita lo voy a crear los grupos que me van seco. Okay. Let me see. Uh, wait a second. Recuerden que uno de ustedes va a ser el supervisor, okay? Ay, no, ¿y cómo viaje para aquí? No. Ah, ahí está. Okay, so, here. Miss Diana. No sé si Miss Diana está por ahí. Pero no la ve. Ah, sí, está. Pero está viviente, okay. Bueno, lo que vamos a hacer es siempre hacer preguntas así, pero, bueno, al menos yo no las puedo anotar ahorita, pero sí se puede, ¿verdad? Exacto, sí, sí, claro que sí se puede. Lo que vas a hacer es que vas a, vaya, una de las personas que está ahí en el grupo va a ser el supervisor y tú le vas a empezar a decir, could you please, could you please, por ejemplo, le puedes decir, could you please put a TV in the pharmacy so we can watch the, the, the mundial. Podrías poner en la televisión ahí, o sea, usted va a solicitar cosas al supervisor que elijan, okay. O le pueden decir, could you, could you bring some coffee in the morning? Yes. That's what you're going to do. Que es lo que básicamente van a realizar, okay. Los grupos son, están un poquito grandes, okay, pero es que hay algunos que están de oyentes, entonces solo van a estar, lo van a estar escuchando a armar la conversación, ¿verdad? So, yes, aquí ya está entonces. So, let's work. There are groups of six, okay. And remember, recuerden que es una reunión que tienen. Y primero dicen, el supervisor tiene que decir, hello, welcome, I don't know, something. And then, empiezan ustedes a pedir cosas a ese supervisor, elijan quién va a ser el supervisor, y después pues yo le voy a preguntar al supervisor qué fue lo que pidieron el supervisor, me lo voy a preguntar qué fue lo que ustedes solicitaron, okay. For this activity, I'm going to give you 10 minutes, okay. 10 minutes so you can speak, 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 okay, and write the conversation, yes. Are we good? Okay, thank you. Let's work, work as activitation, please, everybody. I was like the invitation. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Braulio, no acepto la invitación, mister. Miss, a mí no, o sea, sí acepto la invitación, pero no me deja entrar, me saca. Okay, lo voy a mover entonces, permítame. Ay, pero ¿cuál será? Es que en una me parece, ah, ya, pero los dos me parecen como oyentes. Sí. Me voy a mover, tal vez es ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría escuchar tu... ¿Cómo se diría? Como propuesta. Request. Request. I would like to hear your request. Okay, Mr. Giovanni. Hello, hello. Hello, good morning. Welcome to pharmacy. Si contestamos. Desde luego de ahí sería... I can help you. ¿Cómo? I can help you. ¿Puedo ayudarte? Sí. O tal vez, si sos el paciente, podría ser... May I help you. ¿Somos empleados o somos clientes? Pero igual... Regresar. Somos empleados. Somos empleados. Somos empleados. Hello, hello. Yo no soy supervisor. Hello, es que sí, vaya. ¿Quién va a ser supervisor? Que ellos tienen signos para decir... ¿Necesitan algo aquí? Ajá, exacto, exacto. ¿Algo de sugerencia? Ajá. En inglés, en inglés. Vamos bien. Vaya, entonces ustedes quieran. I can help you. ¿Can I help you? Ay, sí. ¿Can I help you? Vaya, aquí sí, mira, aquí este punto sí. Dale, dale, dale. ¿Can I help you? Ya les dije, ¿qué cosa ya...? Dos días, la semana, mi descanso. ¿Could you give me? Twice. Two days per week. ¿Two days? Per week. ¿Or a rest? Ah, per week, ajá. ¿Could you give me... Eh, compañero, tengo una pregunta. ¿Podría empezar la, la, la pregunta? Este... Eh, 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 eh. ¿Cómo mencion시고 también? Cómo mencionando, eh, por ejemplo, my, my bus. ¿o, o, o, o tiene que ser igual la estructura? Eh, podría decirle... Eh... Por ejemplo, my... mr.�� H up- er, eh, 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 eh. Yeah, eh, 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 eh. Uh-huh, eh, 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 eh... Donde hay científico, eh, 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 eh pandemic, eh, 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 eh. ¿CO boxer, eh, 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 eh. quizás se refiere a my boss como diciendo mi jefe my boss my boss could you give my boss could you give me my annual life sería solo boss porque my boss es como en los tiempos que había en Reyes que le decían milos así sonaría tal vez solo boss jefe nada más boss could you give us ya que ya no hay que decir tampoco mi señora miss y mister es como decirle señor y señora en este caso boss y aquí otra vez en negativa la respuesta entonces si es en negativo tenemos que por ejemplo pedir algo que creas por eso yo le estoy aquí aquí estoy dígame miss es que yo le digo a él que yo le pregunto si podría tomar café por las partes ajá entonces tengo que decirle can I o can you no descansar y que como está pidiéndole supuestamente su jefe entonces tiene que ser con el curo curo ajá curo 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 yo les he dicho que sería más lógico pedirle una cafetera para el tiempo de descanso exactamente one coffee maker coffee maker coffee maker ajá call me help a coffee maker to drink coffee in the ocean could you could you sería could you could you call ajá could you have help a coffee maker exactly very good to drink coffee in the ocean good petition I love it eso no fue el supervisor no está el supervisor ahí está pero eso lo está escuchando what about the other ones have you asked for something y como es obvio que no nos regalarían una cafetera para eso la pregunta es sorry sería sorry that's not possible don't lose faith no pierdo las esperanzas me maybe maybe in the future oh my goodness ay super listo vale entonces ¿qué otra me say ¿cómo? ¿can you send me say list that day please firmar can you sing can you send s-e-n-d send me say data please day that sales data ah ya 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 ¿cómo? no entiendo ya lo voy a lo voy a revertir can you say me day please en español en español ¿cómo va a su data puede mandarme datos de venta por favor ajá de cuándo diario hasta ahorita al 3 no lo puedo escribir no lo puedo escribir no le hago como es igual no lo voy a escribir can you send me ah send es que se escucha cortado send a veces la pronuncia si i'm sorry send va a decir que no sería call you have a break for break in the morning break in the morning let's imagine that yes don't be there claramente no va a decir que no eso pongámoslo en positivo ajá yes hopefully miss in the future in the future yes miss don't lose yes no problem exactly we don't no 10 minutitos no 10 minutitos muy poquito para comer unos 15 ahora ajá una hora una hora one hour to eat thank you lady that's okay good y el supervisor no mr will are you there mr will in the moon creo que no se dio cuenta que tiene ahí está ahí está el audio no es que haya estrellado va entonces digamos que nos contesten positivo yes no 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 digamos que nos contestes positivo yes no problem oh my goodness vaya sigamos october 1st 2 ahí te lo escribí en el chat october 1st today until today until que significa until 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 hasta 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 thank you you're welcome my turn mr ever in laboratory we need paper for toilets so could you bring could you buy 12 boxes of paper toilet please esa palabra me come paper toilet in her you yeah yeah n n n n n Gracias. Gracias. Es un supervisor, oh my goodness. Okay. Now, let's go. And what are we going to do right now? Before we start with the presentations, I want to pass as attendance. Okay, asistencia. Voy a pasar asistencia antes de comenzar con las presentaciones because they are so good. Okay, let's listen. Please stay presente. Braulio Enrique. Presente, Chelo. Carolina Tatiana. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Yasmín. Presente. Lorena Idalia. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Bebeca del Carmen. Stephanie Arias. Stephanie Yesenia. Wilber Enrique. Stephanie Yesenia. Presente. Presente. Thank you. Thank you, Mr. Wilber Beltran. Wilfredo Eliseo. Presente. Siomara Yamilet. Presente. Y Giovanni Antonio. Presente. Very good. Thank you, everybody. Okay. Now, let's go with the presentations. Okay. Remember that it was supposed to be not the presentations. We are going to listen to the supervisors. Okay. Lo que le pidieron. Lo que le pidieron. Because I know there are some strange requests. Yo escuché algunas. Unas. ¿Por qué le da risa a ti? Es que hay una solicita. Unas solicitas. Unas solicitas. Oh my goodness. Yo estaba escuchando del equipo que quería ir a desayunar. Por eso. One hour. One hour for breakfast. Maybe. Yo les digo que en el futuro uno nunca sabe. Uno nunca sabe y le dan el one hour breakfast time. Okay. Ajá. Creo. No, pero tal vez quince minutos. Pero una hora. Es que una hora está difícil. No. No. Pósivo. ¿Ah? Me. Pósivo. Me. Me dijo que hay que ser positivo. Hay que ser positivo. I can be. You have to be faster. I feel that. Sí se les puede dar. Pero tendrían que salir una hora más tarde. O una hora entrar, una hora antes. Break. No. No. No dormida en la tarde. What? Okay. Let's see. I want to listen to the supervisors. Who are the supervisors? Mr. ¿Quiénes eran los supervisors? Mr. Ever? Okay. Mr. ¿Quién? Y del otro grupo no entendí quién era. Si Mr. Will o quién era. Pero creo que Mr. Will no escuchó las requests. Hmm. ¿Cómo no? Medio los escuché. Lo que pasa es que venía manejando. Ah, okay. Pero escuché a la Karen que quería desayunar. Y Wilber casi no preguntó nada. Okay. Let's try. And so. Ellos hoy le van a preguntar a ustedes. Solo vamos a escuchar las requests de Mr. Ever. Okay. Mr. Ever, tell us the request that you had for your classmates. Okay. Tell me. Mr. Giovanni, could you give me two days per week? Two days per week? What? El Mr. Quine va a que hecho todo y de seguro de jueves al domingo. Por eso. Very good night. Oh, yeah. The Semana descanse. Oh. Oh, my. Yes. But it will be nice, right? But. Very good. Continue. Mr. Brown, could you give me my annual vacation? Ah, you haven't had vacation? No vacations yet? Mr. Brown? Yeah, no, miss. I'm sorry, mister. Yes, you need a vacation then. Uh-huh. Continue. Ms. Yomara, can you send me Sal's date from October 1st until today? Oh, nice. That was from work. That was from work. That was from work. Very good. Yes. You didn't review it. What? Okay. Continue. Mr. Luis, could you buy 12 boxes of paper toilet, please? Uh, what? 12 boxes? Oh, my goodness. Another pandemic, mister? That's why you need a lot of paper. No, because we have 42 people in the laboratory, and that's his adaptation for two months. Oh, ah, that's a good point, because yes, 42, that's a lot of toilet paper. But thank you. Very good job. Very well done so far. And, Ever, I have a question for you. Do you give them answers? Or no answers? Yes. Okay, great. Just, just, just to clarify. Just lo quería aclarar, porque algunos sí escuché, algunas respuestas no las escuché, but, okay, great. Let's go now with, uh, Mr. Will. Mr. Will era el otro supervisor. And in the team, it was Metzi, Stephanie, Andrade, Flor, Karen. Estaba también, quiero ver quién más está. Hello. Ajá, Miss Metzi, Flor. Estaba Karen. Wilbert, Wilfred. Ajá, no, ajá, todos los. Sí, okay. Vamos a confirmar. What are you going to? Vaya, yo anoté, no sé si. Ah, okay. Este, lo que va a hacer. Ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Vas? Es que porque me eligieron de supervisor estos bichos. Because yes. Cuando estaba distraído no me dieron chance. Eh, era toy de, yes, mister. Yes, por eso, pues sí, por eso le digo. Es que yo lo dije mal. Yo lo, yo lo dije mal cuando estaba hablando con ellos. Pareces a Don Omar. Lo dije paper toilet. Ajá, no, pero era toilet paper. Oye, aquel parece a Don Omar. No, por eso le dijeron de supervisor. Dicen, okay, mister. Okay, the questions. Let's start with Miss Flor. Miss Flor, what is the, you tell me one, one and one. Una y una cada una me van a ir diciendo, okay. ¿Cuál es la solicitud para el supervisor, Mr. Wil? Eh, una era, can you help a coffee maker to drink coffee in the afternoon? ¿Cómo se puede tener una cafetera para tomar café? Ah. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, sorry. Eh, sorry. Eh, sorry. Ajá, sorry. No, Ken. No, 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 no se vale, Mr. Wil. No, es que aquí está Alex Humana. Va a escuchar lo que dice. Lo voy a dar por mí. Jajaja. 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 Miren, bicho, a formisi. Jajaja. Jajaja. I'm sorry, I can't say. Jajaja. 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 No, pero miren, you see the good thing and the bad thing. Hay que ver las cosas bien y más, ¿verdad? Bueno, es que pues si van a comer pan con café, pues lo malo es que la pancita hoy creciera. ah yeah sure what is your question can i help can i have permission go to the doctor no creo que sería el revés porque tenemos que pedir margo no pues si está bien le iba a estar pidiendo permiso para ir al doctor no pero como lo dijiste can i help permission go to the doctor no es que can i help entonces me dijiste que si tu puedes que si tu puedes darme así sería verdad a mi no 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 o sea le está pidiendo a usted de favor que ella vaya que se le dé permiso ah ok pero primero yes sure quiero ver como sería la hora que tendría que ir what time what time or what day what time what day tomorrow oh yes sure and the hour um ten seven o'clock seven o'clock in the morning on the in the morning ah in the morning let's see now miss metzi miss metzi can you participate miss o miss diana no sé mister wilber no sé si usted puede participar miss stephanie levanta la mano quien puede participar de ustedes porque yo veo varios que tienen oyente pero i don't know miss miss stephanie o no or miss metzi ok mister wilber tell me mister tell mister will negativo what mister braulio yes tell me mister braulio usted del otro grupo but tell me ajá mister braulio levanta la mano dígame yes yes aquí estoy are you going to do a question vas a hacer una pregunta a mister wil al supervisor que tenemos ahorita esos bichos de todos van a pedir very no no very iba 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 a a pedir aumento salarial pero ya no why no ya viste ya viste para donde va tirando la cosa pero leyeron a él ya lo vi ya lo vi no 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 so very good job so far sadly try to practice remember that it was it's super important recuerden que es muy importante practicar básicamente ahí teníamos a los supervisors mister ever y miss mister también will that you could ask anything que puedan pedir lo que se quisiera very good request muy buenas request que pidieron de hecho nice and i don't know if you have any questions about how to do it when you have a customers ahora en el caso de los customers básicamente lo que te pueden preguntar es como por ejemplo cada cuánto puedo tomar esta pastilla porque esa es una request te piden ayuda vea entonces cómo les puedes decir tú les puedes decir de la siguiente manera digamos que ellos te preguntan ¿quién hay? o ¿cura hay? vamos a ir a curar porque recuerden que esa es más más formal could you hello oh somebody what happened could you drink ajá uy what happened drink a tablet yes sí porque no sé qué pasó se puso raro acá no veo la presentación y no foto de nada ¿ahora? pues sí a mí me salió como que si había terminado la clase bien raro would you one more time mister drink to tablets si hablamos de medicamentos vaya te pregunta could I drink could I drink two two pills exactly y ustedes pueden decir yes sure or I'm afraid you can't you have to drink one pill right pueden contestar yes sure yes sure or I'm afraid you can't ok este only y ustedes le dicen only one pill solo una vea no me van a decir que dos parece que no sé vea depende de que sea what you're talking about de lo que estén hablando ok so that's basically it in like for example digamos que yo soy un paciente no un paciente ah no enferma ahí yo llego ahí a la farmacia y le digo I'm gonna start with Mr. Giovanni Mr. Giovanni could you give me pectovismol yes sure how much is the pectovismol pectovismol or you have it depends it's much $5 $5 que caro no that's good it depends it depends how much if you want it in pills or in syrup I want ajá exactly I want syrup it's better for me ok but good good answer Mr. Giovanni let's see next one Ms. Yomara can I have do you sell water or no venden agua ok could I could I could I have two bottles of water um one bottles of water agua yeah sure how much how much money for the water zero um they are two 55 but they are two Ms. si son dos one one dollar 10 cent exactly thank you Ms. let's see Mr. Luis oh Mr. Luis is in the laboratory right Mr. yes but I I can sell you okay can you medicine okay could you okay could you could you oh my god wait I'm thinking in medicine but I don't remember really can you give me some yes I don't only right now can you give me acetaminophen yes sure how much how much do you want how much or how many hmm how many do you I want 10 10 pills can I have a blister a blister or lipster blister can I have a blister yes sure but you have to drink only a maximum of three pills per day oh my goodness okay thank you very good mister let's see one pill eight hours every every eight hours every eight hours yes definitely very good let's see mister ever could I have some no could I have some cookies because they told me that they were cookies so could I have some cookies yes sure oh great thank you mister will just that don't worry mister will could I have some sorritones como sería como como que si tienen sorritones sería no no could I have some sorritones si me puedes dar si me podrías dar de las pastillas sorritones sorritones yes sure yes sure how many sería verdad si quieres continue la conversación si quieres continue how many sorritones do you have one do you need or do you need I need one dollar one dollar okay very good over here y no vamos para acá let's see mister agregue los 29 centavos y se lleva los 25 unidades eso le faltó si un dólar me está llevando también el negocio business 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 asesorar la que es el incógnito por eso no llegan a las metas que estuviera ese promedio no es el incógnito let's ay no ya me hicieron rey Dios mío okay let's see Mr. Will Peltrán vamos a ver la la está probando ahorita let's see Will Peltrán no el mister se salió no quería que le preguntara vamos a ver Miss Karen could I could I could I drink some some coca-cola with with the pectobismol no 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 I am afraid I no you can't remember no I am afraid you can exactly thank you let's see floor can I can I have one one box of cookies please explore yes no problem ah thank you ahí no era que me ofrezca sol lleva dos lleva dos la tercera gratis promesio de las 3 5 97 7 ok and the business oh my goodness ok very good job so far something I want to remind you algo que quiero recordar que tal vez no lo hemos agregado en las preguntas del día de ahora pero el viernes les decía era que pueden utilizar en sus preguntas el please could I please have some water or could I drink water please ok at the end of the question or at the beginning of the question ¿por qué? porque cuando le agregamos el please sonamos un poco más todavía más educado o más adecuado al momento de hablar y si no lo utilizamos también solo con el cool ya está muy bien estructurada nuestra pregunta y nuestra pues oración nuestra pregunta sería muy polite I don't remember I don't remember how to say polite en Spanish can you remember to me? what is polite? polite polite it's educado no pero es que otra manera de decir polite ya no me acuerdo oh my goodness Mr. Luis ¿como político? no polite no no es político es polite polite me too me too pero hay cortés atento atento siempre se me olvida no sé por qué ok everybody so it's time so today last class la clase pasada pues todos habían terminado bueno desde el jueves el viernes terminamos ya le tocaba volver a iniciar creo que le volvía a iniciar la lista pero pues nadie se quiso quedar yo sé que muchos estaban cansados yo por eso no les dije nada este ya ya era viernes entonces pero el día de ahora sí necesito que alguien se quede puede ser Mr. Braulio no sé si tú te quieres quedar a hacer un repaso de algún tema o alguien voluntariamente que quiera hacer pero primero Mr. Braulio casi no tengo carga Miss ok no problem Mr. let's see después va Miss quien va después de Mr. es que aquí te la la asistencia o alguien que quiera quedarse quiera repasar algún tema lo puede hacer también volunteers ya le puedo decir quien quien sigue después de remember that this is for practice ok recuerden que es para práctica básicamente ah Miss Carolina Tatiana después va mi Diana después Mr. Ever Mr. Ever quisiera repasar algún tema o no no el Mr. quiere ok no problem no problem Flor Carolina no no puedo mucho ahorita ok no problem ok so don't worry we are going to stay here tomorrow we will continue mañana continuamos ok please try not to miss the class because remember that we have the encuesta ok the encuesta time ok so thank you for being here gracias a todos por venir de verdad appreciate very much that you come and I'll see you tomorrow los veo mañana bye bye everybody take care yes Mr. Giovanni bye mañana mañana es el último día entonces por eso mañana vamos a llenar bye 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 see you tomorrow bye ahorita le puedo mandar un mensaje bye bye take care good night bye 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 Gracias. 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 Gracias.